Un grito de Estelar ¡Viva la América! Están tus padres, tus madres y los sigo de tus padres y tus madres juntos Necesito acá a seis valientes Seis hombres, seis hombres, seis machetes ¿Qué es eso? Un, dos Tiro, acuéstalo Tres ¡Acuéstalo! ¡Levántame, nos matas! ¡Ah, carajo! ¡Chinito! ¡Ah, ahí! ¡Aviéntame! ¡Sie! ¡Aventadito! ¡Aventadito! ¡Sie! ¡Sie! ¡Muy, acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Encíntame! 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 ¿Qué es eso? ¡Otra, otra! ¡Esta, cuanta! ¡Chinito! ¡Pesiquicio! ¡Otra! ¡Váganlo! ¡Que le cargue! ¡Que le cargue! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Tú vas a ser la mujer? ¿Cuál es el machi? ¿Vas a ser el macho? ¿Vas a ser el macho? ¿Vas a ser el macho? Si no Me enamoré en esa Dij 3 2 1 Rápido 1 2 2 2 Se está matando 3 Sádico ¿Cuántos van? Esperen, esperen Esperen, esperen Hey DJ DJ, esperen Hey, pues soy del sector de toda lucha libre Dijimos acá, oye Tienes que hacer un movimiento Por lo menos, mínimo 3 movimientos Es el rey misterio No, en mi lado no la empresa la que va a lo alto El que va a ser de mujer, de mujer A ver, va de nuevo 3, 2, 1 1 1, va una, una, una Música DJ Mira, es que el hombre va a ser el hombre No seas bisexual, sí, pero sexual Bisexual nada más No, heterosexual, sí Si tú eres la mujer, la mujer Tú eres el hombre, el hombre O sea, nada más chicas, te lo doy a él Que no te chique en ti Sí, en serio 3, 2, 1, vamos ¡Ahora, rápido! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Dime ¡Espira! 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 ¡Aguantame mi dije! ¿Tú que queraba de madre le puso el gordito de aquí? ¡Espira! 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 No le vas a pegar el teléfono hasta que se vaya, güey. No le vas a pegar el teléfono hasta que se vaya, güey. Bueno, a todos le van a dar una cerveza ahí. A ver, que se vean. Hasta sí, hermanitos.